¿Qué es el Ministerio de Salud de la Provincia? En el área de bioingeniería, en el área de física, en el área de las tecnologías. Estamos trabajando muy intensamente para hacer realidad el uso intensivo del diseño como elemento promotor de competitividad en las empresas locales. Entonces, continuamos apostando a la formación de recursos humanos de excelencia en las universidades y vamos a hacer una convocatoria. La tenemos prácticamente terminada. La provincia hizo un estudio vinculado con una exigencia mundial que es el cumplimiento de los objetivos del milenio que lanzó la Naciones Unidas. Se hizo la parte del capítulo San Juan, digamos, de estos objetivos del milenio, que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Bueno, ahora vamos a hacer una convocatoria a los investigadores locales, tanto de la Universidad Nacional como de la Católica, para que planteen sus propuestas de soluciones o sus propuestas de trabajo, de investigación, para ver si es posible lograr estos objetivos del milenio, estos objetivos de desarrollo sostenible, y para eso hay que comenzar a trabajar desde ahora.